Y me casé por primera vez y tuve a mi primer hijo, lo cual me llevó a una etapa muy rara para mi musical, pero que me dio para comer para ese momento. Que por medio de Mario La Fontaine, por cierto, que trabajaba como en producciones Luis de Llano, me invitaron a formar parte del grupo en vivo, del grupo Garibaldi. ¿Te acuerdas del grupo Garibaldi? Claro, claro. ¿Cómo no? La bonita que me sube y me baja. Sí, claro. Bueno, que traían esta onda de que traían muchas, mucha crítica, periódicas así que hacían playback y dicen, no, pues tenemos que hacer algo, vamos a contratar una banda en vivo y así en bola cantamos y le damos, ¿no? Y así fue. ¿Cómo fue? ¿Y qué tanto aprendiste en esa etapa? Es que es muy contrastante en tu carrera, ¿no? Bueno, sí, sí, es súper contrastante porque estaba totalmente rockero, otro rollo totalmente huesero, ¿no? Entonces, obviamente, pues sí, tenía que aprender muchas cosas, pues aprender de otros ritmos más latinos, no estar claros en rock, este, funk, o sea, como que me abrió el panorama musical, a ver que se expandiera en el vocabulario. Ajá. Porque se tenían que tocar, este, pues, mambos, cha-cha-cha, salsa, funk, de repente en el rock eran y eran puros pupurrí, cambiaba de un lado para otro y así era esa onda, ¿no? Musicalmente hablando y técnicamente hablando de eso se trataba. Claro. Entonces, traíamos también a Diego Fingers, que ahora es un gran amigo, lo adoro, que ahora es, este, comediante, hace stand-up comedy. También sigue tocando, tiene un tributo a Queen que se llama, este, ópera prima. Ok. Bueno. Bueno. Tiene eso y además hace stand-up en Argentina, no me cagaba. Este, él era el baterista, Omar González en la guitarra, otro chavo así greñudo, rockerón, hipioso, apestoso, pero súper bueno. Ok. Y muy musical y él se llamaba las secuencias, por ejemplo, con el midi de esa época. Tenía un pinche Atari de esos, entonces, era así, chico, así loquísimo. Y lo que sí hice con esa banda fue viajar por todo el pinche mundo prácticamente. Bueno, me llevó a varios continentes, más para tres continentes, toda América. Este, fui a dar a las Islas Canarias, a tocar un festival de música latina por allá. ¿Qué pasa?